Esta superauyama fue removida de su mata recientemente debido a las bajas temperaturas porque de dejarla afuera se tomaba el riesgo de que el frío la queme y se maltrate ya y ya no se pueda disfrutar de ella. Ella fue sembrada más o menos tres meses atrás y ella tiene un peso bastante exagerado más o menos de más de 15 libras, que es una superauyama. Se va a dejar unos cuantos días para que ella se cuaje un poquito más dentro de la casa y de ahí en adelante comenzar a disfrutar de su delicioso sabor. Está hermosa.